¡Suscríbete! La tardanza que hay en los exámenes y pases, lo más tarde es que a las nueve y media, diez ya viene. Es rápido, ¿verdad? Sí, es rápido. Como tiene años de conocer a la señora, ¿a usted le tiene confianza? Sí, en la que estaba como Alexis. Ah, de verdad, muy chiquita. Sí. Estaba como Alexis. La quiere como hija, ¿ya? Sí, los bichos los ve como nietos. Sí. Lo malo es que no quería que se le casara. Sí, ay Dios, ella se enojó. ¿De verdad? Sí. Pasó un buen tiempo enojada. Sí, pasó varios días enojada. A ella le pasó. Pero mire, le sirve Franklin. Cualquier cosa, él va para allá. Le hace cualquier mandado, cualquier cosa. Mira quién viene aquí. Le había quedado dormido. Llegó Messi. No, lo que pasa es que estaba en el 4K y como yo no tengo llaves, no podía sacarlo. Ah, ya se salió, ¿ya? Sí, ya lo liberaron. Pobrecito. Llegó Don Julio quizás. Bien contento, bien. Está contento, mi Messi. Ay, Messi. Ay, Messi. ¿Vas a regresar a la casa? No, la voy a bajar. Ah, a dejarme nada más. No, la voy a bajar. No, la voy a bajar. No, la voy a bajar. Bueno. Ahí están las gallinas. Están los pollos. Pollos. No, gallina todavía, de verdad. No, es un pollo. A ver, ¿de quién son? Se han escapado. De verdad. No las conocí. ¿Qué fue, muñeco? Se alegra. Sí, bien sabe. Sí. Se alegra, mi Messi. ¿Qué fue? Sí. Grande salto que pega. Sí. Pobrecito. Sí. 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 Bien sabe. Los animalitos que no quieren. Sí. ¿Y Don Alexis qué cuenta, Don Alexis? ¿Ah? ¿No tiene frío? No. No. Ya para la escuela, ¿eh? Sí, ya casi a la escuela, lunes. Sí. Último día de vacación. Quiero ir a la escuela, yo. ¿Quieres ir a la escuela? Ah, la felicito. Está bien. ¿Le gusta ir a la escuela? Eso es bueno. ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¡Ay! Se nos había quedado. Pero como ella es buena para correr, rápido nos alcanza, ¿verdad, ni arroz? Sí. Sí. Niadeisita, buenos días, niadeisita. Se vino corriendo. Allá está la vaquita, la blanca. Está la vaquita. Ve. Blanquita es la vaquita. Tenemos dos parcheadas, luego una parcheada y una blanca. ¿Una parcheada y una blanca tiene? Son tres blancas. Sí. Qué bien. Qué mal con el caballo. Son cuatro animales que tenemos. De verdad, cuatro son. Qué galán. Qué galán que tiene cuatro animalitos, don Alexis. Galán porque su esposo es experto en cuidar animales, ¿verdad? Sí. Sí. Él le halla bastante a eso. ¿Por qué en eso trabaja? Sí, en eso trabaja. Él en eso trabaja. Voy. A pesar que no sabe leer, pero le halla bastante a eso. Allá está el faraón. Allá está el faraón. Ya está volando, policía. ¿Y esa vaquita que viene ahí de quién es? De nosotros. De usted. Se salió. ¿Aquí se puede entrar? Sí. Ah. Debo ir a flotar para que no venga. Ah, vaya. Vaya, vamos. A ver. Falabra. El faraón. ¡Oíste! 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 Mira, ahí la boca está poniendo las cosas y yo le ayudo a Franklin. ¿Usted le ayuda a Franklin? Aquí está la vaquita, blanquita. Viene la vaquita. ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Son tres. Casi están del mismo tamaño, ¿verdad? Sí. Una de las claves, creo que una patada. ¡Ay, no! Se están haciendo bravas y pelas son urañas. De verdad, son urañas. Sí. Don Robert. Sí. No nos invitó, ¿verdad? No ganó. Es que vino a ver que Franklin me dijo venir. Ah, ¿en serio? Ajá. Aquí está Don Franklin. Don Franklin. Ya regó. ¿Cómo? Ya regó, ok. Bien mojado. Veo el zacate o así amaneció. No. Como cae serenito. Ah, de verdad. Cae serenito. Ajá. Ahí está. Ahí está. Ahí está paraón. ¿Ya viste? Oh. No hace nada. Tranquila, la tono en la tarde. De verdad. Sí. Bien se deja, ya sabe. Sí. El gato ya lo conoce un poquito. De verdad. Sí. No hace nada. No hace nada. No hace nada. Como nunca me pega nada. Ajá. Es justo acá donde esté. Ajá. Ajá. Ay, aquí vienen a ver a Messi, ve. Jajá. Están conociendo a Messi. Sí, la otra. Pero aquella. Pero aquella. Pero aquella le hizo y mami que aquella la que está allá le hizo que blaba. De verdad. Es la más grande. Ay, no. Jajá. 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 A ver a Messi vienen. Jajá. Jajá. Ah, sí. A Messi es que buscan. Lo andan persiguiendo. Messi, apartate. No te vayan. Jajá. 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 Buenos días, ¿cómo está Don Douglas? ¡Bien, bien! Siempre lo peinan todos los tíos. ¡Ah, de verdad! ¡Vaya niños los que no se peinan! ¡Aprendan, miren! ¡Todos, todos los tíos! ¡Vaya todos los tíos, miren! ¡Bien peinadito, ve! ¡Bien peinadito, Faraón! Me dijo mi papá que tiene que botar este pelo. ¡Ah, de verdad! Me dijo que va a ser brilloso. ¡Ah, ya! Siempre cabe que los peines se le caen. ¡Ajá! ¿El que le naca va a ser brilloso? ¡Sí! ¡Ah, está bien! Y allí, como los cálculos tienen su cosa, los peines. ¡Ah, ya! Como hacía el brazo. De verdad. Le dice, levanta la mano y le hace caso. ¡Sí! ¡Vámonos! Todos los días hace eso. Todos los días. De verdad. ¡Qué bonito! ¡Bien se deja! Es mansito, ¿verdad? No hace nada. No hace nada. ¡Ay, miren, ve! Niños, los que no lustran los zapatos, aprendan a lustrarlos. Ya ven, miren, todos los días les lustran los zapatos. Son los zapatitos de él. ¡Sí! Son los zapatos. Ajá. ¿A quiénes les gusta lustrar los zapatos? A mí. ¿Seguro? Vamos a ver, a ver cómo lo llevan el lunes. Sí. ¿Y eso para qué se lo pone, don Franklin? Es que como tiene chiquito esta cosa. ¡Ah! Don Franklin va a ser buen cuidador de caballo. La manita va con la mano. De verdad. No. Vaya, la manita. Levanta la manita. Ahí va, ve. No hace nada. Le ha de doler, ¿verdad? ¿Esto? Ajá. No. No le duele. No. 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 ¿Los zapatitos son? Ajá. Estaba vaciando, pillándome. ¿Terejos se los cortan o no se los cortan? No le hacen nada. ¿Los cascos, no? Sí, estos se les cortan. ¿Se les cortan? Antes de venir, los los cortamos. Ah, ya. No, no lo vamos a cortar. Ajá. Porque eso sí le duele. Ah, le duele, va. Sí. Vamos a ver. Falta el último. Oye, falta la paloma. Ese falta, va. Eche la patita, eche la patita. Va, miren. Que obedientes, niños sean obedientes. Aprendan a faraón. Miren, bien obedientes. Es como esta cosa la tienen chiquita, ¿ves? Ajá. No es como lo de adelante. Ah, ya. ¿Y eso para qué se lo ponen? ¿Para qué le creen? Ajá, para que no endure. Ah, ya. ¿Y ahora qué sigue? Le toca el baño. Vamos a despedir este video. Y volvemos con el baño de faraón. Bueno. Bueno, hasta pronto. Bendiciones. Bueno, bye. Bye. Bye.